Mucha atención las necesidades que hay de la conducción del agua, del arreglo de... que las compuertas sean eléctricas, que son una... es un avanzar en el... en todo lo que empieza con el Valle Zamora. Nos hemos olvidado de que toda nuestra frutilla la... la caminamos por caminos que están hechos pedazos. Hace años hicimos un camino entre el ejido y la pequeña propiedad de Jacona, hasta donde está la cervecería modelo. Pero cada presidente municipal se negaba a arreglarlo porque es un camino intermunicipal. Y ahorita tenemos el problema de que la... la frutilla que sale se golpea mucho en el camino y el polvo también la afecta. Y no ha habido quien ponga remedios de ningún tamaño. Yo le pido, señor diputado, y a los que tengan capacidad de hacerlo, que nos ayuden a hacer esos caminos. Ponemos nuestra parte y vamos entrando a hacer esos caminos, porque la frutilla que sale, sale al extranjero y en el camino, en esos caminos horribles, se lastima mucho y coge tierra y baja calidad. Yo le agradezco mucho que tome en cuenta mi petición, que es la petición de todos los que estamos aquí. Muchas gracias.